Ideas y conductas muy perjudiciales se refuerzan como consecuencia del androcentrismo. Representaciones incorrectas, estereotipos, misoginia, sexismo, machismo, marginación, represión, violencia física, violencia simbólica y muchas más. Se han reflejado en la historia y en la actualidad, en los mensajes que nos rodean, desde el arte hasta publicidad. Y memes. No, no, imagínate donde te gana una mujer ahí se ya, ya es el palmo, entonces mejor que se vaya a la cocina. La cena aparentemente muchas veces. No, no, aparentemente. Ah, bueno. Ahí dice aparentemente. No, aparentemente. Yo no sé, para, si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje. Ok. Que no tenga cena porque la quemó. Entonces hay que, esa es la recomendación del día. Aprendan a cocinar, a casarse. Sí, este, ¿qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas? A ver, no te entendí. Sí, o sea, la recomendación no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas. Bueno, esa es la tuya. La mía es aprender a cocinar. ¿Sabes cuántas mujeres están en los primeros cientos de jugadores? Te diré, no hay nadie. Claro, y claro, las mujeres deben ganar menos que los hombres. Porque son más o menos, son más pequeñas, son menos inteligentes, y deben ganar menos. Hay una niña, le decían, la bolsa de hielo de oro. ¿Ustedes saben por qué? No, ¿por qué? No, no creo que por fría, ¿eh? ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen a la bolsa de hielo? Pues le hacen azotones, ¿no? Le dan un azotón para que se aflojen los hielos, ¿no? ¿Sí o no? La golpean para que la bolsa de hielos provoque que los pedacitos de hielo se deshagan, ya no se junten, y puedan agarrar los hielos y los ponen, este, ya los separan. Pues a esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro. Ahí viene la parte fea, ¿eh? Y vulgar y corriente que soy. Este, porque esta niña, con unos golpes aflojaba. Como las bolsas de hielo. Ja, ja, ja. Hay tres implicaciones principales que se desencadenan como consecuencia del androcentrismo. 1. Subordinación de la mujer. 2. Invisibilización de la mujer. Y 3. Discriminación de la mujer.